Hola a todos, hoy vamos a hacer esta parte trasera de coche clásico americano en papercraft Como siempre, en la descripción del vídeo, la cajita que hay debajo, vais a tener el link para poder conseguir las plantillas Una vez que hemos impreso todas las plantillas en los colores que marca o en el color que queráis Nosotros hemos cambiado el rojo por el verde, vamos a recortar todas las piezas Con un punzón y una regla vamos a marcar todas las líneas para que sea más fácil el doblaje Entonces las líneas de puntos y rayas formarán una montaña y las líneas de todos rayitas formarán un valle Una vez que ya tenemos todas las piezas dobladas, lo que vamos a hacer es empezar a pegar las solapas Pegaremos las solapas que tengan el mismo número Para pegar usaremos un pegamento que sea especial para papel, de secado a poder ser rápido Por ejemplo, nosotros utilizamos cola blanca Y lo que haremos será encajar las solapas lo más exacto posible para que la figura nos quede más bonita Y esperaremos un poco a que se vaya secando el pegamento para que no se nos desmonte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!